¡Véngale! Pareciera que la fiesta sigue, pero no porque aún esté tocando el grupo ranchero, sino que ahora la organizadora de la feria y el polémico show salió al paso de las críticas y asumió la responsabilidad en este hecho que sacó chispas a nivel nacional. Eso sí, la dirigente del sector Alerce dijo esperar que la autoridad sanitaria ponga su atención en otros hechos que ocurren en diferentes sectores de la región de Los Lagos. Asumo mi responsabilidad y tampoco fue un show masivo. Si es que habían 100 personas entre los locatarios, que somos 62 locatarios, y algunos que estaban ahí, incluso uno lleva ayudante y que fueron a ver el show ahí, y algunos que andaban comprando, que lo vieron, pero nada más. Las imágenes se ven. Tenemos un tremendo distancia, estamos al aire libre, no es una cosa cerrada. A lo que yo me voy, ¿por qué quieren perjudicar? A nosotros que somos pequeños emprendedores, que trabajamos, que vivimos de esto. Lo hice sin pensar, la verdad las cosas que lo hice sin pensar, pero no había, así como dice que había tanta gente, cuestión, no. No, era una cosa tranquila, ellos subieron, que nos casaron hasta una hora, porque justo llegó Carabineros, se bajaron, Carabineros vieron, yo le dije a Carabineros, súbase al escenario, vea cuánta gente hay, contabilice, y dijo, no señora, si no hay tanta gente, y estamos todos con la mascarilla, como nosotros aprovecho a invitarlos, que estamos todos los días ahí. Recordemos que el alcalde de la ciudad dijo que pese al sumario sanitario iniciado en contra del municipio, serían los organizadores quienes deban responder por este hecho. Allí hubo un aprovechamiento de aquellos dirigentes que tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Nosotros lo que entregamos, como siempre, es la ayuda de la colaboración, por ejemplo, en tarima, en lo que significa todo lo que son parlantes, todo aquello, para que se vaya transmitiendo precisamente las órdenes, los protocolos. Para todo es educar a la gente, continuar, que es lo que tenemos por todo Puerto Montt, y es el gran compromiso que hemos tenido nosotros en esta pandemia. Dirigentes y vecinos de Aleerse dijeron entender el malestar de las autoridades, pues el hecho reviste una grave situación que atenta contra la salud pública. Considerando que estábamos colgando un hilo, no, yo considero que sí, efectivamente fue un... En este caso fue totalmente irresponsable, en este caso de las personas que hicieron todo esto. Considerando que estábamos, como le digo, una vez más colgando un hilo. Así que, en este caso, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más se podría hacer en este caso si ya...? En la cual también hay que tener harto cuidado ahí para poder opinar si está bien, si está mal, porque la necesidad de la gente también es bastante acá en Aleerse, y sobre todo en Puerto Montt, porque debemos recordar que pasamos cuatro meses en cuarentena, en lo cual la gente necesitaba salir a buscar los recursos para sus casas, para sus familias. Pero yo creo que acá hay responsabilidad compartida, no solamente de los dirigentes sociales, sino también de las autoridades quienes generan los permisos para que esto pueda funcionar. Hay que ver también el tema del contrato, cómo se generó, porque acá lo único que estamos viendo acá en este minuto es que hay unos dimis y diretes que la municipalidad culpa a los organizadores de las ferias, pero sin embargo también son los que autorizan a que estas ferias se puedan realizar acá en la comuna. Ha sido complicado, complicado por el tema de la falta de empatía con las personas. Eso sería, yo creo, y que por favor hagan un poco más de ahondar en el tema los jóvenes para que lo tomen en serio. Esta cuestión de la pandemia no es una cuestión así por así. Es tan serio que gente y doctores están muriendo y a ellos no se les da nada. Mientras se desarrolla el sumario sanitario, durante las últimas horas se confirmó que la Fiscalía Local de Puerto Montt inició un proceso de investigación por los presuntos delitos que se habrían cometido al realizar este show artístico en medio de la pandemia.